Voy caminando sin saber nada de ti Ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir No intento cada vez mejor, pero estaré Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé Tengo tantas cosas que decir, que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Voy caminando sin saber nada de mí Porque todo lo que siempre quise ser, ya no lo fui La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien Hoy voy a considerar una vez más, y más que ayer Tanto tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que hacer Si tú me devuelves lo que vi, ya no habrá que preocuparse para ser feliz Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olviden Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, y te perdiste junto a mi felicidad Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada más Tú eres sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás ¡Gracias!